¿De dónde venimos? ¿Quién nos trajo al mundo? ¿Quién creó el mundo? Son preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestras vidas. Antiguamente, el hombre se veía expuesto a numerosas preguntas. Poco a poco las ha contestado, a través de su evolución constante. Pero antes que ocurriesen los grandes cambios tecnológicos, estos vacíos debían llenarse. Es ahí, donde nacen, los dioses de la antigüedad. A prueba de fe. Para las culturas antiguas, los dioses se manifestaban con los fenómenos naturales y las estaciones. Las lluvias traían cosechas o inundaciones. Estos fenómenos estaban fuera de su entendimiento. Es donde el sacrificio humano tenía su propósito. Calmar el enojo de Dios. Nace entonces la superstición, y la religión. Fundadas en el desconocimiento de estos fenómenos inexplicables. Y a un deseo natural, de sobrevivir, a la muerte. Normalmente, se adoctrinaban, o se adoptaban las costumbres de los pueblos que se conquistaban. Al tomar forma humana, estos dioses, empezaron a tener semejanzas reconocibles. Y en donde, el número 3. Se volvería, parte del entendimiento de la naturaleza, las matemáticas y la religión. Nace la Trinidad. Sumerios, Anu, Enlil, Yenki. Egipcios, Isis, Osiris y Horus. Babilonios, Anu, Ea y Bel. Hinduismo, Brahma, Shiva y Vishnu. Griegos, Zeus, Atena y Apolo. Romanos, Júpiter, Juna y Minerva. Budismo, Buda, Dharma y Sangha. Católicos, Cristianos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escandinavos, Odín, Thor, Ifreir. Aztecas, Huitzilopochtli, Tlaloc y Tezcatlipoca, entre otros. Los hebreos primitivos no creían en un único dios. Su teología no era monoteísta sino enoteísta. Al igual que todas las culturas, creían que existían varios dioses. Pero solo adoraban uno. El motivo, era supersticioso. Si no adoraban al dios con el que se aliaban, éste los mataría sin piedad. Las evidencias textuales del enoteísmo, se encuentran, en el Antiguo Testamento. Génesis 1, dice, En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La expresión utilizada en hebreo para Dios, es, Elohim, que es plural, Dioses. Por lo tanto, la traducción correcta del primer verso, sería, En el principio, los dioses crearon los cielos y la tierra. Más adelante vemos que ya se encuentra en plural. En las antiguas creencias, los dioses eran territoriales. Es decir, su poder cubría un territorio determinado. Así como el de los reyes sobre la tierra. También encontraban comúnmente montes para reunirse. La monolatría hebrea primitiva, con el tiempo evolucionó, en un monoteísmo estricto. Que consideraba falsos, a los demás dioses que otro reconocía. Esta divinidad, era todopoderosa. Todo acontecía según su deseo. Bien y mal, eran creados por él. El carácter de Jehová, fue moldeándose a través de las desgracias ocurridas con el pueblo. Los hebreos habían sido políticamente débiles. Y por tanto, se habían visto prisioneros del juego político de las potencias extranjeras. Algunos hebreos de Canaán, emigraron rumbo a Egipto, debido a la hambruna que asoló la región. Trabajaron para ellos. Y se tiende a creer que los tomaron como esclavos. Pero la esclavitud no formaba parte de la cultura en el antiguo Egipto. Solo en casos de guerra. Existía el sistema de Corbea. Por el cual, quienes no podían pagar los tributos con la cosecha, debían pagarla con su trabajo. Los faraones brindaban la paz, la prosperidad, y el pan a cada habitante del imperio. A cambio, se pedía la prestación de mano de obra. Con el exilio de Babilonia, la pérdida de su independencia nacional fue un golpe duro para la mentalidad de los hebreos. Como defensa psicológica, recurrieron a las esperanzas mesiánicas. La causa de sus males era una prueba que debían pasar, para que su pueblo reinase de nuevo en el final de los tiempos. Las desgracias continuarían, más adelante. Con el gobernador de Palestina persiguiéndolos por seguir las leyes de Yahvé. Y nuevamente se preguntaban, ¿por qué el sufrimiento? Si Yahvé era bueno, debía eliminarse la faceta negativa de Dios. Nace Satán. En el Antiguo Testamento, no existe la figura del demonio. Satán, es tan solo otra palabra aramea que significa, acusador, enemigo, o adversario. Y era un ángel enviado, por Dios. Con el que mantiene conversaciones amistosas, y al que envía, para probar, a sus seguidores. En el Nuevo Testamento, los escribas transformaron, tanto a Satán, como a diábolos, en griego, para crear la figura del demonio. Así desviaron la culpa de su Dios bíblico hacia una figura totalmente nueva. Un ángel independizado de su creador y que actúa por voluntad propia. Da paso al pensamiento apocalíptico. En el que no se tendrían cosas buenas en este mundo, sino en el más allá. Todas las diferentes culturas crearon sus religiones. Siendo éstas las más influyentes de cientos de ellas. El cristianismo en la actualidad, es la religión más difundida por todo el mundo. Con más de 2.100 millones de seguidores. También es la que ha tenido, más variaciones en su doctrina. La Biblia, no era como la conocemos hoy en día. Está formada por 66 libros. 39 de ellos pertenecen al Antiguo Testamento. 27 al Nuevo Testamento. Los cuales, fueron escritos entre 70 y 125 años después de Cristo. El primer canon es el Pentateuco. Este contiene las leyes de Dios. Que es el conjunto de las 613 leyes del judaísmo. Se tiene a Moisés como supuesto autor. Pero en realidad son corrientes de escribas diferentes. Ya que las diferencias de color y tipo de letra. Historias duplicadas y contradictorias. Revelan, que tuvo varios autores. También el nombre dado a Dios no es el mismo. Unos lo llaman, Yahvé. Y los otros, Elohim. Además en Deuteronomio, encontramos la muerte de Moisés. Lo cual no sería posible si él fuese el autor. Lo más aceptado, por los expertos actualmente, los ha llevado a aceptar, que el Antiguo Testamento, fue escrito principalmente, por fuentes claramente distintas. En la fuente yavista, usaban el nombre de, Jehová, o Yahvé, para Dios. Se manifestaba en conversaciones amistosas, en términos humanos y familiares. Entonces, los escritores eran provenientes de juda. En la fuente eloísta, usaban el nombre Elohim, para Dios. Y se manifestaba en sueños y visiones. Escritos provenientes de Israel. En la fuente deuteronomica, establecida durante la reforma de Josías. Aportaría los libros, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, y Reyes. Y la fuente sacerdotal, explica procedimientos para los rituales. Como hacer los sacrificios, leyes, prohibiciones, el sabbath, y las descendencias generacionales. La fuente sacerdotal recalca, para obtener el perdón de Dios, debía realizarse, por intermedio de los sacerdotes. Lo que no se utiliza, en las otras tres fuentes. El primer concilio de Nicea, fue convocado por el emperador romano Constantino I. Quien había logrado el poder total del imperio romano. Uno de los principales problemas de Constantino, fue el desorden que causaba la creencia, en muchos dioses. Constantino empezó a simpatizar con los cristianos, a raíz de una batalla ganada al invocar a Yahvé. Lo cual lo haría pensar en la superioridad del dios cristiano. El propósito de este concilio, debía ser, establecer la paz religiosa, y unificación de la iglesia cristiana. Ya que el debate sobre la naturaleza divina de Jesús, era la causa agitadora. Constantino entonces, dispuso que, Eusebio de Cesárea, organizara la recopilación de una colección uniforme de nuevas escrituras, desarrollada de los principales aspectos de los textos religiosos sometidos al concilio. Sus instrucciones fueron, revise estos libros. Cualquier cosa buena, en ellos, tenla. Pero lo que fuese malo, lánzalo fuera. Lo que sea bueno en un libro, únelo con lo que sea bueno en otro libro. Y lo que fuese que sea reunido, será llamado el libro de libros. Y será la doctrina de mi pueblo, que yo recomendaré hacia todas las naciones. Que no habrá ninguna guerra más, por causa de las religiones. Uniendo las historias sobrenaturales del dios Mitra y Krishna. Con las creencias británicas de Caldea, formaron una nueva creencia universal. Así nacieron los nuevos testimonios. Y esta es la primera mención del Nuevo Testamento, en el registro histórico. Luego ordenó, que todos los manuscritos recogidos, fueran quemados. Y fue declarado que cualquier hombre, que fuera encontrado ocultando escrituras, debía ser decapitado. El salvajismo y violencia que aconteció, fue llamado, el gran y santo sínodo. Al legalizar la religión cristiana por el Edicto de Milán en 313, fue esencial para la expansión de esta religión. La primera Biblia completa que apareció en español, fue la versión de Casiodoro de Reina, impresa en Basilea en el año 1569. Y sus escritos fueron puestos en el índice de libros prohibidos. A partir del Papa Inocencio II, se prohíbe la posesión de traducciones en lenguas laicas. Incluso las misas eran dadas en latín. Tenían su propósito. El pueblo común, no leían ni entendía latín ni griego. Así los escritos permanecerían ajenos al contenido real de los textos bíblicos. Se utilizaron como medio de manipular en sentido político y religioso. Un ejemplo son las bulas papales. Que se vendían, para obtener el perdón de los pecados o para reducir el tiempo de estadía en el purgatorio. Es donde Martín Lutero, da un vuelco, en la historia bíblica. Arriesgando su libertad, al traducir al alemán el Nuevo Testamento, en 1522, y luego el Antiguo Testamento, en 1534. Estas traducciones darían paso, a una nueva doctrina protestante. Existen en el mundo, numerosas traducciones de la Biblia. El resultado, carece de la fiabilidad requerida, y varía su sentido. Lo que desata, las controversias doctrinales o de aplicabilidad de los intérpretes. Básicamente existen cuatro tipos. La de la tradición católica, que busca entender lo que el autor humano quiso transmitir. La protestante luterana, que da libertad al lector de interpretarla como mejor le parezca. La cual no tiene anotaciones para relacionar textos. La protestante fundamentalista, interpreta textualmente las escrituras. En donde no hay metáforas ni simbologías. La racionalista niega todo carácter sobrenatural, pero coincide con la católica. A partir de estas, comienzan las interpretaciones que conocemos hoy en día. Una de las Biblias más atacadas por los expertos, es la traducción, del nuevo mundo, de las santas escrituras. La existencia de tantas Biblias, nos revela, que la historia de Yahvé, no es del todo clara. En la actualidad, encontramos un sinfín de congregaciones esparcidas por todo el mundo. Con infinidad de nombres, costumbres y reglas, que son lideradas por un pastor o un anciano. Al cual se le ha conferido, autoridad para enseñar. Expondremos, las diferencias doctrinales de algunas de las numerosas congregaciones. Analizando cada una de ellas, se encontró que inclusive en la misma...